¡Suscríbete al canal! 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 La tokemanji lucha por despejar el camino para que Takemichi vaya a enfrentarse a Kisaki, en medio de un feroz conflicto entre Tenjiku y la tokemanji, Inupi se enfrenta a Koko, cuando Inupi grita, he venido a recogerte, Koko le invita a ir a Tenjiku, es verdad, me he olvidado de esto, y le dice, tengo un puesto listo para ti, al final de la discusión, cuando Inupi menciona el nombre de Akane, es verdad, también dijo ese nombre Akane, y digo, ¿qué cojones Akane? Y dice, yo no soy Akane, yo soy no sé qué, el hijo de tu nombre, y dije, ¿qué cojones? No sé qué es, los ojos de Koko se inyectan sangre y se enoja, no sé quién es, aquí sí no sé quién es, se me ha que separar muchas cosas de la historia y tal, y tengo así, bueno, al final y todas estas weas y tal, pero que no sé quién es ahora mismo, Akane, no sé quién coño es gente, así que, venga, vamos a ver qué nos trae, Bueno, empezamos aquí a Koko en rabeta, como hemos leído, está encabretado cuando han dicho nombre Akane, con Inupi, vemos aquí a Mucho, hijo de puta, cabrón, cabrón, vamos aquí a Inupi, que está todo reventado en la verga, obviamente se va a enfrentar también a Mucho también, le tiene ganas el cabrón, Luego vemos aquí a Kisaki mirando todo, cabrón, vení acá, vení acá a enfrentarte, cabrón, vení acá, vení acá, no sabes, re mierda, puto, Kisaki, no sé, Takamichi también se va a enfrentar, como hemos dicho, a Kakucho, y de repente vemos a Kisana aquí, que nos está enfocando, bueno, verás, 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 verás. Pues venimos a hacer el capítulo para el martes, pero viene fuerte la cosa, gente, prepárense, agárrense donde puedan, porque viene fuerte la cosa, poco más que decir, que yo aquí lo dejo, viene en combate genial, de verdad, gente, es que, sobre todo lo que va a ocurrir al final, porque es lo que va a ocurrir en esta parte, como va a ser la entrada épica, pero bueno, no digo más, poco más que decir, yo aquí lo dejo y nos vemos, Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete!